Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Por facilitar procesos en forma paralela a la justicia, ECO trabaja con la Fiscalía, informó la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, y este día estaba programada la audiencia donde ofrecería su testimonio anticipado ante el juzgado tercero penal. Sin embargo, la diligencia se reprogramó para el próximo viernes. De ser admitido como colaborador eficaz, González Álvarez sumaría un segundo proceso donde colabora con la Fiscalía. El primero es el caso La Línea. La calle que se ubica frente a los residenciales Bosques de San Marino, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, seguirá cerrada para los automovilistas por tiempo indefinido, debido a que la comuna no es propietaria del terreno y no han obtenido una donación del mismo para realizar los trabajos necesarios. Han pasado siete meses desde que ocurrió un derrumbe en el muro revestido que se encuentra frente a los residenciales Bosques de San Marino, y desde entonces esa ruta fue cerrada por recomendación de la Conred. En noticias internacionales, con cascos, escudos y chalecos antibalas, militares y policías venezolanos impidieron este miércoles el avance de miles de opositores que intentaron llegar a las sedes del Consejo Nacional Electoral para exigirle acelerar el proceso de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Los uniformados bloquearon el paso en las rutas de Caracas, en uno de cuyos sectores incluso lanzaron algunos gases lacrimógenos, aunque sin mayores incidentes. Recuerde ver las noticias más destacadas de la jornada en Prensa Libre hoy a las 19 horas. ¡Gracias!